Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Muy buenos días, que el Señor te bendiga por donde quiera que vayas. Te saluda a tu amigo Miguel Páez y hoy 7 de octubre en mi vida en tus manos hablaremos de decidanos o obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Hechos 5.29.30 Después de que Jesús resucitó, multitudes de personas aceptaron a Cristo como su Salvador a través del ministerio de los discípulos. Milagros ocurrían en las calles de Jerusalén y el Señor era glorificado. Lamentablemente, debido a los celos, los escribas y fariseos exigieron que los discípulos dejaran de predicar. No obstante, en el versículo de hoy leemos la respuesta que ellos dieron. Se irían predicando. Aunque las autoridades mataron a Jesús en la cruz, el Padre los resucitó. Pero, cualquier castigo que el sumo sacerdote pudiera infligir no sería permanente. Pero lo que Dios estaba haciendo por medio de los discípulos era eterno. Espero que seas inspirado por el ejemplo de los seguidores de Jesús. Considera a los millones de personas que recibieron vida eterna porque los discípulos fueron fieles y consideraron la obediencia a Dios más importante que el temor al hombre. Es más, si lo piensas bien, tú y yo somos salvos debido a que estos hombres no renunciaron a dar testimonio de la verdad. Al igual que los discípulos, tenemos la opción de reconocer la soberanía de Dios y confiar en Él o alejarnos cuando enfrentamos la presión de los demás. Así que imite el ejemplo de los seguidores de Jesús y comprometete a seguir al Padre celestial a donde quiera yate, confiando en que todo lo que Él hace perdurará eternamente. Dile, Señor Jesús, concédeme valor para obedecerte siempre sin importar la presión. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video